Llegales, duchale mi amor Te toro en el pie Alberto del Río le he dado a Alberto del Río ¿Hola? Ay, te traes vomito, no me había dado cuenta Y le da la vuelta al canejo Ay, no, pero también le tienes que nadar Y así, mira Espérate, ya te sé, tengo violencia Ahí está Llevo a mi pierna, dale, me compré Tres, amor Tres, amor Gracias.